El próximo 6 de agosto se prevé una nueva jornada de protestas y movilizaciones en el país. Los directivos de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación AD, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y la Central Unitaria de Trabajadores CUT afirmaron que ese día volverán a marchar por las calles de Bogotá y que no descartan que el mensaje se extienda a otras capitales. Las protestas se dan porque, a juicio de FECODE, el regreso a clase de los niños, niñas y adolescentes no está dado en muchas instituciones públicas de la nación debido a que las quejas de las organizaciones por la falta de normas de bioseguridad en muchos planteles y a los resultados positivos que a diario emite el Ministerio de Educación frente a la presencialidad en las aulas. Las marchas se llevarán a cabo el día en que la capital de la República celebra 483 años de fundación, las cuales tienen un único objetivo, según sus voceros, de que el gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, los escuche y acate sus peticiones y sus inconformidades.